Para repasar, por ejemplo, Boca ha invertido 15 millones y medio de dólares en cuanto a refuerzos, entre ellos de Rossi, Salvio, McAllister, que quizás ha sido el más económico y también el venezolano Hurtado. El caso de Independiente ha gastado 11,5 millones de dólares en refuerzos el equipo de Moyano. Barbosa, Alexander Barbosa ha llegado para reforzar Independiente, Roa, Chávez, el que viene de Independiente, Palacios y Lucas Romero, recientemente llegado al Rojo de Avellaneda proveniente del fútbol brasilero. San Lorenzo de Almagro, que no le paga a nadie, que emitió cheques por 27 millones de pesos en lo que va del 2019, se ha dado el lujo de gastar 7 millones 400 mil dólares en refuerzos. Los que llegaron, los hermanos Mauro y Bruno Pitón, los hermanos Romero, Oscar Romero y su hermano, Lucas Menossi, que llega proveniente de Tigre, el caso de Ceruti, Ezequiel Ceruti, Estudiantes, Independiente, entre otros, y también Santiago Vergini, el ex-zaguero central de Neubel Solvídez Rosario, como así también de Boca Juniors. Rosario Central, otro de los equipos que ha invertido buena moneda, buena plata para este torneo, 4,5 millones de dólares, entre ellos Ciro Ruiz, Diego Zaval, el uruguayo ex-Unión de Santa Fe y Vélez Árfil, Emanuel Brites, aquel que jugara en Independiente y también en Unión de Santa Fe, Colasso, que viene de Tigre, y Diego Novaretti, el ex-valguirano que viene del fútbol mexicano. Racing Club, otro equipo, el actual campeón de la Superliga, ha gastado 4 millones 300 mil dólares en refuerzos. El caso de Matías Rojas, el caso de David Barbona, que viene de Atlético Tucumán, y también de Walter Montoya, que viene del fútbol brasilero. River, gastó en un solo refuerzo, Paulo Díaz, el chileno, 4 millones de dólares por el 70% del pase que ha llegado recientemente. Colón de Santa Fe, 4 millones de dólares, Díaz, Aliendro, Acevedo y Lértora, como refuerzos entre otros, lógicamente. Estudiantes de la Plata, ha gastado 2 millones 700 mil dólares. Ha llevado a Federico González, a Ángel González, el de Godoy Cruz de Mendoza, y a Diego García. Para repasar los últimos, Godoy Cruz de Mendoza, el equipo de Bernardi, que pasó por Córdoba, Alaniz, que jugó en Belgrano, Bruneta, por el cual pagó un millón de dólares, Vela, que lo dejó libre a Instituto y que se fue a jugar Superliga, y también Jaquet, el paraguayo. Neubel Solvay de Rosario, otro que tiene terribles problemas económicos. Ha gastado 1 millón 800 mil dólares en refuerzo el equipo de Frank Darío Kudelka. Gentiletti, Santiago Gentiletti. Cristian Lema, el ex zaguero de Belgrano que viene del fútbol uruguayo. Rodrigo Salinas, el que viene de jugar en Venezarfield. Albertengo, que quedó libre de Independiente. Y Julián Fernández, el argentino que viene de Palestino de Chile. Son algunos de los clubes que han invertido buena plata en dólares para reforzarse para la actual temporada de Superliga 2018-2019-2019-2020.